María y Marcos tienen 7 años de casado, tienen unos gemelos de 4 años. Ella ha venido a Caso Cerrado a exigirle a su esposo la suma de 20 mil dólares para ir a China, donde le pueden efectuar un trasplante de riñón en un tiempo bastante corto. Ella está en una lista de espera en Estados Unidos hace 3 años, recibe diálisis 3 veces por semana y su cuerpo pues cada día se está desmejorando más y más y más como resultado del lupus, que es lo que le ha causado este fallo renal y está preocupada que no pueda enfrentar la vida para criar a sus gemelitos. Marcos, por eso encuentra en esta solución su esperanza de vida. Así es, doctora. Ok. Marcos, al principio pensó que esto era una solución, pero aparentemente se puso a investigar de qué se trata estos trasplantes en China y descubrió una evidencia que quiere compartir con nosotros. Vamos a ver, señor director. Ok, necesitas explicarnos, Marcos, porque si no nos explicas yo creo que nadie va a entender nada. Estos órganos que se trasplantan en clínicas en China los sacan de sentenciados a muerte, de gente que está prisionera, gente que está prisionera y que va a ser ejecutada de maneras espantosas. O sea, a mí me parece una carnicería y me parece... O sea, me está diciendo que esto que estamos viendo aquí son prisioneros que han sido sentenciados a muerte. Exactamente. Y a ellos le equipan los órganos que luego los renden. Se van a morir, claro que se van a morir, pero no tienen por qué morir. No tienes por qué recibir un órgano de alguien que van a fusilar. A mí no me importa de dónde los saquen, es legal. Yo necesito vivir. Yo entiendo, yo también quiero que... Pero puedes vivir aquí también. No, esto no es vida. Puedes esperar, puedes aguantar con la diálisis. Ya no puedo más. Puedes aguantar con la diálisis unos años y después alguien va a llegar con sangre a ver. Y se van a morir de todas maneras, doctora. Y no lo entiendes. Y vas a recibir tu órgano. Ellos se van a morir de todas maneras. No podemos participar en esto, no podemos. Ok, ok, ok. Ok, ok. Que van a estar ahí. O sea que tú encuentras deplorable de que estos son prisioneros, ¿no? Que están sentenciados a muerte. Claro. Y que les estirpen sus órganos para venderlos. ¿Sabes quién se beneficia de ese dinero? ¿Tenemos algún conocimiento de esto? Pues yo no lo sé. Me imagino que el gobierno es chino. El gobierno, ¿no? Los enfermos, doctora, porque nos dan vida. Ok. ¿Hay testigos en este caso? Yo traje uno, doctora. Pasemos al testigo de la demanda. Este es el loco que le metió esa idea... No es ningún loco, Marco, tú lo sabes. Salvaje. No es nada. Es una idea abominable. Es el que me dio la esperanza de vida. Su primer nombre es... Eso no es vida. No se puede pensar que tú no es vida. Yo soy cuñado de Marco, estoy casado con su hermana. ¿Estás casado con la hermana de este? Perfecto. Una verdura. Ok, un momento, por favor. Déjenme escuchar a Juan. Déjenme escucharlo. Esta situación ha sido tan difícil para mí que he estado apoyándolos. Vengo a... Tu apoyo es convertir a mi esposa y a mí en un asesino. Es tu apoyo. Yo lo que quiero es ayudar para que se salgan. No, no, no. La esposa de mi cuñado. No estás bien. Yo tuve una experiencia hace tres años con una sobrina que... Un momento, por favor, un momento. A esta sobrina le diagnosticaron que tenía que hacerse un trasplante de riñón porque si no, se moría. ¿A una sobrina tuya? Una sobrina mía, hermana, esa hija de un hermano. Entonces, nos dedicamos a investigar por internet. Encontramos esta clínica en China, en la provincia de Tianyang. ¿Qué le vas a decir a tus hijos? Ubicamos el lugar y estuvimos contactándonos hasta que... Es muy rápido. Realmente está muy accesible a los extranjeros. Entonces, ¿tu sobrina recibió un riñón de allí? Sí. ¿Y le costó cuánto? ¿20 mil? No, fueron 10 mil dólares más. 6 mil más o menos. De viaje. De viaje, después de la operación, la recuperación. Allí mismo la operaron. La estancia. Sí, hasta ida y vuelta no pasó de 20 mil dólares. Es todo. ¡Wow! Sí, muy increíble. ¿Y cómo está la sobrina? A la fecha está sana. Bueno, está viva. Ya oíste que está viva. Está viva. No es milagro. Yo vengo a convencer aquí a mi cuñado para que le dé la oportunidad. Amarentemente la conciencia de él no le permite recibir un riñón comprado de una persona que realmente, aunque esté condenado a muerte, es un ser humano. Pero va a morir. Sí, doctora, pero realmente los doctores son muy abiertos en este caso. Dicen que los duermen realmente. Óyelo, Marco. Bueno, mueren tranquilamente. ¿Tú crees que los durmieron? ¿No es lo mismo que cuando los durmieron con una bala para sacrificarlos, para ahogarlos? Entonces, de alguna manera, están condenados a muerte. ¿Qué más da a mutilarlos? Sí, entonces, yo prefiero que ella se salve y tenga un hijo. Porque van a morir. No es consciente que a un ser humano, que aunque esté condenado a muerte, le vayan a quitar su riñón. Díaz y...